Los que han leído un poquito más de cerca el texto, yo no lo he podido leer íntegro, dicen que es un texto más o menos benigno, como quien dice más o menos aceptable, los que son, por decir así, menos críticos. Los que son más críticos, no, ellos siguen afirmando que no, que el texto siempre da demasiado importante a salvaguardar la vida de la mujer y no suficiente a salvaguardar la vida del niño que está por nacer. Entonces, la iglesia, pues no, así, todo feliz con esta situación, no. Lo que pasa es que hay un poquito de criterios más para que no se aplique arbitrariamente y para que no todo el mundo pueda recurrir al aborto impunemente, como se quiere. Y va a ser muy difícil evitarlo, porque la puerta abierta ya viene desde el año 70 en que se aprobó ese artículo 121 del Código Penal. Pero ahora lo que tratan es como de delimitar esas facultades que un médico tiene o que tiene la misma madre para pedir la interrupción de un embarazo. Pero nosotros seguimos diciendo claramente que cualquier interrupción voluntaria del embarazo es un aborto y por tanto es un asesinato, es una muerte. De manera que no estamos muy contentos, difícilmente vamos a lograr que esto eche marcha atrás, pero estamos apelando a los cristianos de que veamos claras las cosas. Una cosa es que se apruebe jurídicamente hablando y otra cosa es que ya por eso el asunto sea moral. No, no, nosotros no lo vemos. Ningún aborto lo podemos ver como moral.